hola a todos bienvenidos nuevamente a este canal gracias por acompañarme en este vídeo y hoy les traigo aquí un vídeo muy rapidito que viene a ser usando las envolturas de chocolate estos ya sé que bueno yo siento que ya muchos de ustedes lo conocen que es el Ferrero Rocher pero igual este papelito lo pueden encontrar en algunas en algunos otros productos como por ejemplo yo les los he encontrado en las botellas de sidra este ya ven que le ponen ahí en la tapa y bueno este papel se puede utilizar de varias maneras lo pueden cortar con su mano con unas tijeras en cuadritos en rombos este en tiras ustedes le pueden poner tal vez toda la parte del French toda la punta también este este papel y le cortan así como como un francés a ver si me entendieron bueno toda la mitad de la uña puede ir ocupando también este papel yo aquí simplemente les voy a dar un ejemplo chicas o cómo colocarlo como a mí se me hizo más fácil algunos de ustedes se les dificulta encontrar este papelito hoja de oro bueno pues aquí está una de las opciones ya sea que ustedes lo usen del lado dorado o del lado plata entonces una vez que yo aquí estuve recortando unos trocitos este lo voy a estar pegando aquí sobre mi tip esta uña base es de práctica chicas yo me la estoy quita me la estaré quitando después del vídeo así que no va preparada ni nada de eso algo más que me estuvieron preguntando fue que porque cuando cortan el tip este queda esa parte blanca miren así como como quedó ahí bueno tienen dos opciones chicas este una de dos es que su corta tip le falta que le afilen la navaja y la otra también es que bueno que por eso es que mastica el plástico y la otra es que este tal vez tarden mucho en hacer el corte pero en este caso el primer corta tip que estuve usando le falta filo a diferencia de este que voy a usar que simplemente hago el corte detengo ahí este la punta con mi dedo y ya ven este fue un corte firme y no se puso esa orilla blanca como en el otro caso ahí ligeramente blanquita pero eso es normal ahora bien yo esté en el caso de ustedes chicas y se van a dejar las uñas bueno preparen bien la uña y le van a aplicar una capita de acrílico cristalino en la parte de la almendra yo en este caso no lo voy a hacer simplemente este después de que ustedes ya tengan su capita de acrílico cristalino me van a estar ayudándose de ya sea si tienen gel de construcción o gel finalizador como es en este caso que yo estoy usando el gel finish lo estaré untando en esa superficie y estaré aplicando la hojita del papel como ven ahí me estoy ayudando de un lápiz de cera pero también chicas como el papel metálico es un poco más este es como tieso lo van a estar presionando con su dedo para que se adapte a la forma curviada del tip bueno entonces esta es la manera chicas es demasiado fácil una vez que ya lo hayan acomodado a su gusto lo estarán curando en lámpara unos 30 segundos para que quede pegado y posteriormente después de eso le estarán pasando otra capita del gel finalizador este sobre el papel porque éste pues para que quede protegido y a la hora que ustedes hagan el la aplicación de acrílico no les despinte el papel porque pues como ya les dije si despinta ahí le lo curarán otros 30 segundos y ahora sí listo ya para que ustedes hagan su aplicación de acrílico y ya nada se les va a mover este pues son unas uñas muy muy sencillas chicas yo nada más les quise dar aquí el tip para varias de ustedes que no esté pues que no lo han usado o no saben miren así queda más o menos este papel ya ven que se ve muy muy bonito y ahí solamente estoy poniendo una rosita muy básica este espero que les haya gustado y aquí al final les voy a estar este mostrando unas fotitos de nuestro amigo marco antonio que me hizo el favor de mandármelas para que se las publicar aquí en un vídeo entonces estoy diciéndoles todo esto chicas saludos cordiales a todas espero que se encuentren muy bien y años también a los chicos claro saludos a todos nos vemos en un siguiente vídeo bye